salió un hombre de en eeuu del cumpleaños de su hija y murió porque el gps le indicó mal y lo llevó por un puente que se había caído hacía nueve años era una noche de lluvia de niebla mal tiempo iba para allá salía del cumpleaños de su hija es que es el peor momento de los momentos y cayó porque el gps le indicó pues que fuera por un por un por un puente que no existía no muy bien la aplicación de gps muy actualizada sin duda eso es así porque a ver eso es diabólico os ha pasado alguna vez que el gps os ha llevado por el camino del diablo porque me ha pasado decir bueno este camino de carro qué sentido tiene que me hace ir por ahí cuando bueno cuando y la gran parte de airsoft que hicimos eso fue maravilloso coño es verdad teníamos que hacer una partida de nosotros voy a explicar esto es verdad yo que iba a hacer una acción promocional que se iba a realizar en un campo de airsoft y todo lo llevaba una agencia vale yo me ocupaba yo tenía que hacer unas fotos con las armas de airsoft y era una marca de licores y además de pagarme yo les dije que yo ya que tenía que ir a hacer algo con armas quería ir con mis amigos a hacer una partida airsoft ya pero y hacíamos el dos por uno vale vale perfecto genial no voy a decir la agencia pero bueno me llevo bien con ellos pero muy bien desde luego la bronca la bronca que recibieron fue guapa era un sábado por la tarde más o menos que quedamos a las 23 y ellos estaban invitados ahí sí que ha hecho vino el día que la cagamos y estás ahí nacho grande siempre acertando después de la mala experiencia hostia entonces bueno no todos veníamos había gente que venía de barcelona otros venían del valles bueno de todos sitios otros venían de por la zona circundante del maresma de tarragona o sea te lo juro parecía eso es una 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 asociación de una diada de esas de moteros que vienen de todos los sitios y se reúnen en un mismo porque te lo juro que si hubiéramos trazado líneas en el mapa de cataluña no había sitio donde no pasáramos y estaba por aquí cerca bueno creo que habíamos quedado rollo a las tres presuntamente estaba por aquí sí claro yo tengo yo tengo un coche que es un coche que bueno es un poco bajos deportivo coño voy tirando y de repente tenía para el gps empieza a ver mensajes de todos oye seguro que es por aquí sí claro es la agencia me había pasado una dirección y digo es aquí no sí 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 tanto y tanto tío jordi es aquí tranquilo no te preocupes vale vale un fantástico otra vez mensaje tío que esto es un camino diabólico otro que mi coche no puede pasar digo tira para adelante y calla bueno llego yo y veo el camino y eso te lo juro que eso parecía el amazonas digo a ver un momento wait digo esto qué es no entendía nada digo y a los de la agencia estáis ahí sí sí estamos llegando a punto ya digo pero ya no os veis o algo veis algo no 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 digo bueno avísame cuando lleguéis mientras tanto mensajes de todos que es que se me va a romper el coche que esto es una locura que yo estoy yendo que parece fast and furious y digo que exagerados también pero yo veía la entrada yo no entré pero veía la entrada digo es muy raro coño vuelvo tal ya estamos aquí los de la agencia digo si aquí donde en jesucristo estar porque no no estoy viendo nada sí sí estamos aquí en la puerta ya del 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 airsoft claro yo pregunto a alguien de vosotros no me acuerdo quién era que ya estaba en la supuesta ubicación exacta y me decís no sé que no hay absolutamente nada digo no hay unas puertas de de coño de un local nada o sea tú llegasteis al vale tú llegaste al punto que era eso un páramo un campo de tierra y el camino era una locura el camino yo había varios caminos yo te explicaré el mío también porque desde yo desde donde yo entré que venía desde igualada era una pista pero era bien porque además había una hípica por ahí estaba como transitado pero llegaba a un punto en que eran los últimos cien doscientos metros que el camino era empinado estrecho y con un montón de rocas ahí que el gps me marcaba ahí dije y no había nadie dije bueno me meto y fue cuando llegué abajo de todo de que fue dramático cuando vi los mensajes del grupo entonces mi preocupación fue saca del coche aquí ahora en su vida que salí de ahí y nada más salir de esa subida diabólica vi a nacho que se me apareció ahí como un ángel y ese trozo de camino es diabólico tú nosotros venimos por otro lado desde el maresme con albert y entramos en un camino de piedras pero todo gravilla una zona era mitad charco enorme mitad piedras que ibas así tenía todo el lateral del coche lleno de fango y luego empezar a subir pero a subir así y con piedras grandes el mío es un súper alto es un poco más alto llegó un punto que pare pare porque si no podía pasar había una piedra así que no se podía mover y que no podías pasar y es cuando paramos y decimos reunión reunión y yo le decía al veros tía suerte que hemos venido con este porque tenemos otro que es más pequeñito de coche y da igual que pillamos y el pese indicaba y indicaba y y justo detrás viene un coche pequeñito que era la fotógrafa y yo pienso pero como está subiendo por aquí si es imposible que suba por aquí y si si maniobrar para volver atrás claro y todo el mundo revolucionado y digo yo pero a ver pero pásame un momento la ubicación que a lo mejor está más está aquí al ladito porque además ponía airsoft no sé qué me pasa la ubicación de los de la agencia que sí que estaban realmente en el sitio que era una hora y media de camino yo lo estaba a tomar por el culo y cuando todos ya estaban con los coches que parecían de micromachín eso era como te lo juro que veníamos del vietnam y me dicen no hay pues está aquí a una puta hora y media me habían dado la dirección incorrecta o sea una dirección que era pero 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 que de verdad que es que creo que es un agujero negro eso algo sabes que es la peor dirección que podían dar de todas de todas claro por supuesto cancelé la puta acción y nos pagaron bueno esa es una fiesta que nos pegamos ese día pero porque es que había venido amigos míos es que era todo con una rena en que hubiera sido chulísima antes de navidad o algo así así si quizás principios de diciembre yo nunca había hecho una hora y media para hacer una cerveza y volver a casa es que nos quedasteis a cenar nos quedamos albert no estaba como nos quedamos macho y además nos pasó una cosa que es que se pusieron unas bravillas ahí en medio y al ver y yo fuimos picando las bravillas el pollo y joselito dijo bueno esto era para mí y yo pensé pues quiere para ti ponte en otra mesa y ya nos sentimos incómodos ya no se creó un cisma y en una relación extraña y a ver me dijo fuera afuera que estés muy amigo de jordi y lleva muchos tatuajes claro en plan no compliquemos la no compliquemos la historia bueno fue una excursión maravillosa o sea los gps a veces los carga el diablo yo también tenía antes del google maps cuando no existía google maps tenía un gps que eso no era no era tontón eran tonto directamente era uno de marca china cutrísimo cuando tenía un puto duro iba con un coche de mierda y ese gps me había hecho las putadas más grandes de la historia estamos hablando de que me metía por caminos así cada vez o sea era para ir a comprar el puto pan y me metía en un descampado que no había nada era fallo siempre yo desesperado yo cuando tenía que ir a un sitio nuevo te lo juro que para mí ya no dormía esa noche digo a ver dónde voy a acabar o sea es que no puedo acabar en cualquier sitio menos en el en el sitio correcto además esa época hacía muchos castings y tal cada vez que había dirección nueva digo esto es una ruleta o sea yo voy a lanzar y a ver dónde acabo y hasta que al final salió google maps correcto me salió me salvó la vida es que voy con el google maps y tengo gps en el coche y ya no lo usan ahora no salgo en google maps o whatsapp como de dependiendo porque yo lo uso muchísimo y no sólo para ir en coche para ir a a cualquier ciudad nueva cualquier super dependientes super mira yo que vengo aquí cada dos por tres yo lo sigo poniendo si a mí me pasa eso que eso es de que somos muy tontos porque así yo es donde va repetidamente como estamos tan tirados de la manita que no nos fijamos realmente los carteles y nada yo me ha pasado que mi móvil se ha apagado mientras venía y se me obviamente se me ha ido el gps pero me hubiera acordado sí ya no no había sido drama pero bueno va bien poner yo siempre me lo pongo para si hago más de 20 minutos pero te avisa pues sobre todo hace que te avisa de cosas de de que te avisa te avisa de los radares puñetero de un coche en la que luego nunca está coche yo siempre le doy sigue aquí sigue y siempre está eso es muy malo eso es eso no se tendría que hacer es verdad esas aplicaciones es ilegal son teoría claro es fundible eso no pues sabéis que es incluso ahora creo que es ilegal tener el un google maps ni que sea puesto esto no lo que no puedes hacer es interactuar aunque se hace así hay un rollo de mirar lo que hacer del whatsapp de el coche sigue aquí es un decime la verdad alguna vez habéis contestado un whatsapp conduciendo si audio y aunque sea ok porque lo he hecho y está muy mal está muy mal no sé es una vergüenza cada vez menos pero sí que había una época que si vas con el móvil sí 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 es que te das cuenta de que ahora ahora la bomba atómica o sea podías cargarte que fuera ni vamos y ni enterarte porque es que pierdes de cien metros en cien metros sin yo cuando es peligroso el último accidente que tuve fue que atropelló un jabalí y me acuerdo que mire algo para poner agua de la radio o algo así jabalí está bien no vale y eso no sobrevivió al impacto como mirar algo de la radio y si hubiera sido un niño le daría la mano que bueno uno menos pero claro un jabalí mirar la radio a volver a mirar a la carretera estaba ahí te impactó matar a un animal yo no lo he hecho nunca nunca de tropez y dicen que es como el coche y bueno lo puede controlar un poco y murió en el acto yo no lo vi y luego los mosos tampoco lo encontraron pero bueno a coño a lo mejor sí que se pudo escapar no se sobrevivió si no estaba ahí le metí a cuánto ibas y a 90 a 100 hombre un impacto de un coche a 100 para un jabalí a no ser que sea el jabalí de el jabalí de el rocksteady el de me dio pena de tortugas ninja era el segundo que pillaba es que en lo rural segundo que vas a por el trío no por el bingo a por la línea que ahora voy tenso conduciendo hoy al final mira te digo una cosa es una desgracia ojalá que no pase nunca pero tampoco te puedes martirizar vamos todos un coche y un día te puede pasar y qué putada pero no lo piensas porque cuando controlas el coche que se te iba a todos lados y cuando estás tranquilo de que hay que llamar los mosos cuando pasa todo eso dices piensas y da pena pero en ese momento piensas pero estoy bien está bien todo el mundo perfecto pues pues ya está